Muchachos, muchachos, pues muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos están viendo. Un capítulo más de los comentaristas. Ayer, 18 de abril, iniciaron campaña. Decenas de candidatos que quieren llegar a ser parte de la decimoséptima legislatura. Recordemos que la decimoséptima legislatura está conformada por 15 diputados por mayoría relativa y 10 por la vía plurinominal. Para este día vamos a platicar del arranque de las campañas. Martín Vázquez de la revista Contacto Policiaco. Hola amigos, muy buenos días. Tarde porque ya son las 12, normalmente a las 11 de este programa, pero por cuestiones técnicas el día de hoy nos atrasamos un poquito. Pero bueno, aquí estamos efectivamente ayer en el arranque de campaña. Recorrimos dos, tres candidatos. No podemos todos porque son muchos, como acabas de decir. Pero más sin embargo nos dimos cuenta que en el distrito 3 el candidato de ese distrito pues traía gente, traía porra. Y empezó su campaña, empezaron a caminar y a tocar puerta en puerta en busca del voto. Lo que es igual es Hugo Alday, que hizo su caminata y cerró en el domo de la avenida Tules. Tules, perdón. Tules. Sí, ahí cerró su campaña el día Tules, 10 plurinominales. Y ya se imaginarán, nada más, sáquenle cuenta ya, cuán multiplico, cuán son un mundo de aspirantes que quedan. Tiene que de 200. No salen mal las cifras. Tiene que llegar, entonces, pues sí va a estar muy interesante, sobre todo, tratar de averiguar unos que ni se van a dar a conocer, porque son tantos que los medios de comunicación, por lo general, se asignan hacia los más populares, ¿no? Los que pegan más. Entonces ya los demás, pues ya, lo más seguro que ni lo vamos a conocer. Enrique Rial, de la revista Transición. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mastel? Mira, pues a mí me tocó cubrir el Distrito 2 ayer. En las primeras horas, inició Susana Hurtado y su compañera de fórmula, Lupita Cossé, limpiando un parque. Después acudimos a una coferencia de prensa que ofreció la candidata a la gobernatura, Laura Fernández, para presentar a sus candidatos a diputados. En cuya conferencia de prensa, pues volvimos a oír más de lo mismo, que es el Seguro Popular, que es el problema de seguridad pública. Curiosamente, en esa mesa había gente que han sido diputados, y en su periodo como diputado, pues no hicieron lo que hoy en día vienen a proponernos para solucionar. Pero ahora sí van a gobernar. Pero ahora sí van a gobernar. La segunda, el cobijo que hubo en el Distrito 2 a dos candidatos que me tocó seguir, que fue Susana y Ricardo Velasco, la gente se les entregaba, la gente apasionada en este proceso electoral. Nada más hay que ver cómo se devuelven estos días. Hoy comenzaban las caminatas de ambos candidatos. Comenzó más... bueno, comenzó primero ahorita Ricardo Velasco sus caminatas. Y vamos a continuar viendo cómo se va desenvolviendo todo el proceso, porque son muchos distritos. Sí, recordemos que lo importante de estos candidatos es que sepan cuál es la función de un legislador. Muchas veces llegan al Poder Legislativo y no saben ni para qué llegaron. Y como bien dice Pedro, son muchos que otros son totalmente desconocidos. ¿Cómo los ciudadanos tienen que conocer a esas personas si tampoco hacen campaña o caminan por las calles? No hay contacto directo con los ciudadanos. Así es. ¿Es importante hacer contacto directo? Exacto, Masté. Antes que nada, el ciudadano debe de saber y estar enterado cuál es la función de un diputado. ¿Para qué sirve un diputado? Porque hay personas, y lo digo abiertamente y sin miedo a la verdad, candidatos abusivos que llegan a ofrecer despensas, que si yo gano, le prometo que te voy a dar un pie de casa, te voy a dar esto, te voy a dar... No, un diputado no puede dar nada. Un diputado está para legislar, para proponer leyes, para hacer leyes. Por eso el ciudadano debe de saber exactamente cuál es la función de un candidato a diputado. O de un diputado ya que esté en la nueva legislatura. Eso muchas veces, por la ignorancia del ciudadano, abusa. Pero igual también de parte del candidato, Pedro. ¿Cómo puedes prometer tú algo si estás engañando al ciudadano que no puedes ofrecer? Te voy a pavimentar tu calle. No tiene ni una facultad de pavimentar calle. Ni el recurso. Ni el recurso. Exactamente. Sí, definitivamente lo que... Bueno, nos queda claro a nosotros, pero a mucha gente que todavía aún no le queda claro qué es lo que debe hacer y qué es lo que puede ofrecer un... Bueno, en este caso un candidato para la diputación, más que nada pues te voy a mejorar la ley. ¿En qué te perjudica a ti? Un ejemplo, la corrupción. ¿No? Tú vas a buscar un servicio a determinada oficina y lo primero que tienes que hacer para que te atiendan, caer en la mordida. Caer en... Agilízame esto. Oye, mira, dame este servicio. Y entonces hay que eliminar sobre estos casos donde la corrupción va primero. Vemos nosotros tristemente que hasta la fecha no se acaba. Ya tenemos la cuarta T aquí y las prácticas siguen, siguen muy mal y eso afecta a muchos comerciantes, ciudadanos particulares como nosotros y no nos queda otro remedio porque también si hablas, te aprietan y ya te llevó. Entonces, pero de todos modos, el diputado, el candidato debe decir, hoy qué te lastima. ¿En qué podemos hacer cambiar esta ley? Muchas veces cambias leyes que en realidad no es para la inglobalización ciudadana. Son leyes particulares para cierto sector y eso no nos ayuda en nada. ¿Qué tan importante es ser popular para que quede en el intelecto de la gente? Pues es muy importante, pero el problema aquí, cuando estabas tocando el tema de los diputados y de las farsas promesas que hacen, es porque tanto Morena como los demás partidos han caído en improvisar candidatos que no tienen carrera política, que no tienen trascendencia en la sociedad, que no son conocidos por la gente, van por la marca nada más para tratar de buscar un escaño en el Congreso del Estado. Pero también tenemos por el otro lado los que ya fueron diputados como Reina Durán, que no han hecho nada por el municipio ni por el Estado y hoy en día quieren volver a regresar al Congreso, no solamente por la dieta, sino por los apoyos para gestión y que tienen ellos para vivir dentro del presupuesto. Porque el grave error de los políticos es estar fuera del presupuesto de gobierno. Pero sí, ser popular es una cosa y ser mentiroso es otra. Totalmente, totalmente. Recordemos que la alianza va por Quintana Roo, tiene tres diputados que buscan la reelección, que es Kira, la de Playa del Carmen, que es Reina y que es Iris Mora. Son los tres candidatos que buscan la reelección con el partido va por Quintana Roo. Son los únicos, porque no hay otros que van por reelección. La que estaba promoviendo una ley para encarcelar a los periodistas. La ley Mordaz. Por cierto, ayer en su conferencia, dijo que no, ella es mal serio, ella es lo mejor y lo mejor que ha tenido Quintana Roo en cuanto a la décima secta legislatura. Pero cuando estriparon a Iris Mora ayer algunos compañeros de los medios de comunicación, tuvo que salir al quite la candidata a la gobernatura, Laura Fernández, diciendo que ella no va a permitir una cacería contra los periodistas, que ella se va a poner a defender a los periodistas. Tuvo que salir al quite porque ya las cosas para ir y Mora se le estaban saliendo. Ayer también trascendió en redes sociales la nueva promesa de Laura Fernández a propósito del tema, donde dice que de llegar a la gobernatura va a mandar a pavimentar toda la Colosio. O sea, fue un anuncio que ya hizo el presidente AMLO a principios de enero. Yo creo que la señora... Volver a prometer eso, o sea, dices, oye, espérame. Sí, el día de mañana, incluso creo que siendo candidato empiezas las obras y ahí está, profesor, ¿no? Cuando te cuelgas de algo que realmente no... Exactamente. Ni gestión hiciste. Qué fácil es colgarse de eso, ¿no? Es curioso. Es curioso porque la señora yo creo que está atenta a las redes sociales que hace el presidente de la república para salir a hacer campaña y decir, estoy con el presidente y lo que haga el presidente lo voy a hacer también. Oye, ¿de qué se trata esto? Esto es mentir. Eso es mentirle al ciudadano. Y una gobernadora mentirosa no la queremos en Quintana Roo. Ningún ciudadano. Yo hablo por mí. Los demás me imagino que están en la misma sintonía. Porque, ¿cómo es posible que dice que va a pavimentar la Colosio cuando el proyecto ya está y ya se sabe cuántos millones se van a invertir también? Ahora falta que ella diga que también ese dinero lo va a vender a su rancho y lo va a poner para poner la Colosio pavimentada. ¿A qué le apuestan ese tipo de políticos al hacer ese tipo de promesas cuando ya hace un anuncio de la federación y de hecho ya está el presupuesto? A eso le apuestan los políticos, a la mente obtusa de gente que no entendemos, ¿no? Dicen, ah, pues a este sí lo puede engañar. Pero desafortunadamente para esa política y otros políticos ya la gente ya despertó. Las redes sociales vinieron a abrir muchos ojos. Ya la gente analiza su voto. Y también lo comentó creo que nuestro amigo Jonathan que en esta vez se va a analizar. ¿Cree usted que en realidad todos los aspirantes a la diputación de la coalición de Morena lleguen? Es que también es eso, en las últimas elecciones hemos visto que la marca Morena para la marca Andrés Manuel López Obrador han ganado muchas veces sin haber hecho campañas. Hemos visto en 2016, 2018, ganaron sin haber hecho campañas. Ahora las cosas son diferentes. Vemos el gran revés que tuvo el presidente de la República con su reforma eléctrica. Exactamente. Y la revocución de mandato que no fue la afluencia que ellos esperaban. Eso sin duda algunas son golpes para él. Pueden influir en el 5 de junio. Claro. Mucha gente, incluso ahorita mucha gente, vamos a decir, esta molesta, nos lo hacen saber, esta molesta porque ven que gente que infiltran en esta marca, como tú dices, en la marca Morena. Y para no oxidar a Morena, porque Morena no nos acepta, se incrustan con los aliados. Hay gente que ya estuvo y se incrustó al PT, gente que se incrustó al verde. Y eso es lo que ahorita la gente dice, no, pues, le están diciendo, o sea, que ellos no son de Morena, son del verde. Analista tu voto también. Entonces, por ahora ahorita se está pensando de que existe la posibilidad de que esa coalición, no todos lleguen. Yo creo que también aquí va a haber voto de castigo. Votarán para candidato a gobernador por Morena y podrían castigar a los diputados. El voto cruzado. El voto cruzado. Y era el Congreso, mayoría la oposición. Pero también es importante, Enrique, la preparación académica de los candidatos, ¿no? Porque hay muchos que llegan y no están ni preparados ni saben a lo que están jugando. No saben primero lo que tienen que hacer, no saben que es un diputado. Pero aquí lo curioso es que todos los partidos están haciendo la misma campaña. Ahora resulta que todos son amigos de ya sabes quién. Todos los candidatos así lo manejan. Amigos de ya sabe quién y que van a gobernar con la 4T y con ya sabes quién. Todos. Llámese Morena, llámese Verde, llámese PRI, llámese como se llamen los partidos. Lo cierto es que la marca del amigo que ya saben quién es Morena, simplemente. Y veo un programa muy difícil que lleguen muchos de los candidatos porque muchos son improvisados. Muchos no sabemos de dónde han salido. Muchos de los candidatos de Morena, que es una mínima cantidad, vienen con preparación y son conocidos. Y tienen carreras políticas. Pero muchos, quién sabe dónde son. Lo más triste, vemos que también sí hay algunos que sí están preparados. En el caso de Raimundo. Raimundo Canchete. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Es el pariente de un político igual, muy conocido, muy respetado. Desafortunadamente ya falleció. Este muchacho es odontólogo y es abogado. Tiene dos carreras, está bien preparado. Pero el tema este que yo comentaba es que, desgraciadamente, hay gente que está bien preparada. Pero desvirtúa el camino. En vez de ayudar, se sirven con la cuchara grande y eso es lo que el pueblo ya está molesta. La falta de experiencia, me imagino, en el ámbito político y al ver tanto poder y al ver, híjole, la maleta grande, pues se marean y dicen, de aquí soy. Y empiezan a, nada más a levantar dedos, pero cero propuestas. ¿Qué ustedes se acordarán en las elecciones del 2016, cuando por primera vez ganan dos morenistas, un escaño en la Cámara de Diputados, y luego trascendió a una llamada telefónica, con una agresión telefónica que a uno de ellos le había comprado con millones de pesos? Lo fácil que es venderse y traicionar los ideales. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen convicción política, no tienen qué es morena. Muchos están en morena, no saben ni por qué están, ni por qué pelea morena o por qué se creó. Pero están en morena porque es la marca del momento. Exactamente. Y eso debe preocupar. Y es un comentario, como tú decías, desafortunadamente a nuestro amigo, ¿no? Yo lo conozco y también sí, hemos sido su carrera, Chucho Polo, PRD, y ahorita ya es movimiento ciudadano. Entonces vas moviendo tus fichas por interés propio y no a beneficio de la comunidad, como debe de ser. Otro ejemplo claro es Isaac Hannix, que no creía en los partidos políticos. Y primero fue el candidato independiente, y luego el candidato de Fuerza por México. Y hoy el candidato del PT en alianza con Morena. Exactamente. ¿A quien tanto crítico? Exactamente. Y de nozos, de nozos. Y al rato pues ya se le llama. Fíjate que en el tema de esto, ahí sacan un video en el Face también, donde Laura Fernández se rasga las vestiduras. Sí, para defender al partido verde ecologista. Que el verde ecologista jamás iba a traicionar al verde ecologista. ¿Y dónde estaba ella hoy? Va de partido. La maduro. La maduro. Ahora va en serio. Sí, ahora sí va en serio, pero cinco años atrás no gobernó en serio. ¿O qué pasaría? Porque Puerto Morelos está. Es un foco rojo. Y por cierto, el INE, platicamos que aquí el INE había ordenado quitar la publicidad de Pech. No lo ha quitado. Se sigue en la radio, televisión y todo sigue difundiéndose. No lo ha encontrado al INE, no lo ha encontrado a Pech. Está escondido. Está escondido el Pech. No lo han podido notificar. No lo han podido notificar, sí. Yo creo que eso es un gran gran agendario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese acto de rebeldía? ¿O por qué lo permite la autoridad electoral? ¿O qué habrá pasado? No lo ha notificado. Eso fue lo que dijo José Luis Pech, que no había sido notificado. Pero claro está que el que sigue... publicando, se sube difundiendo esta nota de Dr. Pech. Oiga, por otro lado, fíjense que hablábamos del debate, la vez pasada, la ocasión anterior, y solamente se va a hacer un debate, que es el 21 de mayo. El 21 de mayo, cuando exactan, faltan 10 días para que terminen las campañas. Porque recuerden que el primero que uno termina las campañas. Sale a decir Leslie Hendrix Rubio que le parece mal que solamente sea un debate. ¿Le parece mal por qué escasos días que termine la campaña? Si el debate se supone que es para que la gente se entere en los proyectos de cada uno de los candidatos. Ella propone que sean tres. Pero aparte, que sean presencial. Si ya estamos en su campo verde, ya el mundo está transición de manera normal. ¿Por qué él ya creo que da esa oportunidad de que sea virtual cuando puede ser presencial? Ella está exigiendo que sea presencial. Y que no solamente sea uno, que sean más. ¿Qué opinan? Si las campañas ya son presenciales, entonces, ¿qué más da a ser un debate presencial? Y es ahí donde realmente se van a medir las fuerzas en propuestas. La mejor propuesta es la que va a ganar. Porque todos al final de, cuando terminan, todos salen a decir, ganamos el debate, ganamos el debate, ganamos el debate. Pero es su sentir de ellos, el sentir del ciudadano, el sentir de las personas que están escuchando las propuestas, pues son quienes deben de salir a las redes sociales y decir, la mejor propuesta fue de fulano de tarde. Y en número de cifras, Pedro, ¿qué opinan de ello? ¿Que debería ser más de un debate? Bueno, yo considero que de acuerdo al tiempo, que son 60 días, pues un debate, hace dos estaría bien, porque si no ellos le tendrían más atención a prepararse para presentar el debate, y les restaría tiempo para hablar con su campaña. Yo pienso que así es lo que están analizando y nada más aceptaron, uno por el tiempo. Acuérdate que antes las campañas duraban. 90 días, eran 3 meses. Ah, y ahorita pues este... 60. 60. 60 días, entonces ahorita ya eso les resta tiempo para preparar, porque todo eso tiene que prepararlo, llegar bien, informado de qué hacer uno al otro, y darse, aguantar golpes y dar golpes, y eso sí les quitaría tiempo para caminar y acercarse más a la gente. O sea, ¿qué? Pues yo soy tu rival. Divide. Sí, y esperemos que los siguientes debates pues ya lleguen a proponer algo, porque siempre están nada más en el pleito de mercado, y no vemos una propuesta clara para gobernar. Si hacemos dos o tres debates, pues esperemos alcanzar a ver algo. Exacto, estoy coincido con el rey, que sí deben de ser tres, porque como bien dices, si va a ser solamente uno, se van a dejar atacar y estos proyectos van a quedar afuera. Y más Pech. ¿Y el doctor no les va a alcanzar? Exactamente, no les va a alcanzar. Porque están medidos los temas. Y más Pech, el doctor Pech, que no ha propuesto nada, que no se le oye un programa, no se le oye nada. Y lo único, se le oye un rencor hacia Mara. Es todo lo que trae Pech. Yo creo que debería ir mejor con el psicólogo. Ahí en el día hay psicólogos. El rencor enferma el alma. Eso sí, sin duda alguna. Por último, vamos a platicar el tema de... Recuerden ustedes que solamente hay un candidato independiente a diputado, que es el Tolo Chetumaleño, en el Distrito 14. Él propone, una de sus propuestas es rebajarse el salario, salario mínimo de ganar él, y dar al Congreso que todos los diputados garen el salario mínimo. ¿Ustedes creen que eso sea posible? No, sería... Es más populismo, ¿no? Es populismo. Porque en realidad, si nos vemos que también lo quiso López Obrador, signó de que no gane nadie más que lo que él gana. A otra fecha no se ha cumplido. Ahora, ¿qué es lo que hacen ahorita? Dicen, ok, vamos a ganar menos que él. Pero a la vuelta se otorgan bonos, se aceptan dietas, ellos mismos se los dan. La cota por levantar la mano, todo eso. Y eso lo tienen que donar. Y apenas el fin de año, pues ya ves que se dan sus viagos. Y su bono, la minera, hombre. Y pues ahí es donde también se deben de aislar para que no dan una vuelta a gargar la maleta. Les pagan gasolinas, les pagan alimentación, les pagan hospedaje, viáticos. Y les dan un presupuesto para atender la demanda social. Yo quiero saber qué diputado, o de los que ahorita se están reelegiendo, quién de ellos vino a sus distritos anteriormente, a ver cuál era la demanda social y gastarse ese presupuesto con la gente. No lo hacen. Sí, la demanda de los ciudadanos, o sea, ganan en los distritos y jamás regresan hasta que necesiten nuevamente de ellos. Pero ahorita la vergüenza de los que se están reelegiendo. ¿Con qué cara te puedes sentar si nunca llegases en los tres años que estuviste? Recordemos que Kira, que es la mujer que está... Ella entró en relevo de la actual presidenta municipal de Isla Mujeres. Reina llegó a través de Morena y luego se pasó al PAN. E Iris Mora llegó por la vía plurinominal y ahora sí está participando por la vía, por mayoría plativa. Es que Iris Mora quiere hacer la ley mordaz para los periodistas, por eso no le alcanzó el tiempo. Es que no le alcanzó el tiempo. No, y por eso quiere volver a elegirse para que le alcance el tiempo y hacerlo. Como buena futbolita le pateó el balón a la hora de... Defiende. Pues vamos a ver qué pasa en los próximos días con estas campañas. Empezó un poco caliente, emocionante, las campañas a diputados. Esperemos que no le bajen a ritmo por el calorón que impera, ¿no? ¿Por qué le dicen las caminetas y todo? Yo creo que le van a pensar. Sí, por cierto, pues tenemos la presencia en jueves. Tenemos la presencia de la diputada, de la candidata diputada por el verde, Susana Hurtado. Quien va a estar aquí en estos estudios dándonos a conocer cuáles son los proyectos que tiene para su campaña. Y así mismo darle a conocer a la ciudadanía cómo ella va a ir desenvolviéndose en su distrito. Incluso hacer la invitación abierta, ¿no? Para que los candidatos que deseen el espacio, pues que se comuniquen ya con cualquiera de los cuatro y hacer una cita y presentar acá al auditorio a las personas que nos siguen, pues conocer los proyectos de ellas. Pues ha hecho la invitación a tanto candidato de Morena, del PRI, de todos al programa. Vamos a comenzar a manejar una agenda para comenzar a organizarnos con ellos y dar a conocer las propuestas y aclarar que no tenemos preferencias por nadie. Y nada más damos la opinión de cada uno de lo que sentimos, cómo es el proceso electoral. Excelente, gracias por la presencia, gracias por un programa más. Nosotros vamos a, el próximo jueves, 11 de la mañana. Exacto. Y vamos a ver cómo siguen las campañas. Ese va a ser la promesa. Y a ver cómo se nos quedan todas las campañas. ¿Qué tanto están haciendo? ¿Qué tanto real puede ser lo que están prometiendo a los ciudadanos que no sea más de lo mismo, no? Eso, claro. Amigos de Cancún Channel, amigos de Transición, de la revista Testimonios y de Contacto Milicíacos. Nosotros tenemos una cita el próximo jueves a las 11 de la mañana. Hasta luego. Gracias.